¡Hola, chicos! ¿Qué tal estáis? ¿Cómo lleváis la semana? ¿Bien? Mirad, hoy vamos a jugar a un juego muy divertido. Es el juego de las palabras. Para ello necesitamos recordar lo que hemos aprendido la semana pasada en el libro de lengua. Hemos aprendido lo que son las letras. Letras, muy fácil, ¿verdad? La L, la P, la J, la O... Esos son letras. También hemos aprendido lo que son sílabas. Por ejemplo, PA, JA, NO, TÚ son sílabas. Y con las sílabas podemos formar palabras, ¿verdad? Por ejemplo, CASA, MESA, JARDÍN, PALABLAS, ¿no? Pues hoy vamos a jugar al juego de las palabras. ¿Cómo se juega? Mirad, yo os voy a dar nueve letras. Ahora las seleccionamos y las ponemos ahí. De esas nueve letras tenéis que sacar palabras, ¿vale? Tenéis que retar a vuestros padres, a vuestros hermanos, a algún familiar que esté por casa, a ver qué consigue hacer más palabras con las letras que voy a dar, ¿vale? Mirad, voy a seleccionar de mi alfabeto. Con este alfabeto hago muchos juegos en casa. Voy a seleccionar las nueve letras, ¿vale? Así, al azar, con vosotros. Pues voy a seleccionar la letra A. A ver, la A. Voy a seleccionar la letra B. La B, ahí está. Voy a seleccionar la letra C. La C. Voy a seleccionar la I. Otra vez la A. Necesitamos varias A's para que nos salgan más fáciles. También voy a elegir, pues, la J. También elegiré la M. También la M. Y, por último, la O. ¿Ya tengo nueve letras? ¿Sí? Sí, ya tengo las nueve letras. Pues con estas nueve letras tenemos que formar palabras. ¿Cómo? Os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, mirad, yo la miro y se me ocurre una palabra que tiene dos sílabas. Mirad, a ver, monja se me ocurre. Mirad, con la M, con la O, con la N, con la J y con la A formo la palabra monja. ¿Veis qué fácil es? Pues vais pensando más palabras que se os puedan ocurrir con estas letras y las vais anotando en un papel, ¿vale? Yo os daré tres minutitos y en tres minutitos a ver quién consigue formar más palabras. Os iré dando pista para que se os ocurran más, ¿vale? Venga, ¿estáis preparados? Lápiz, papel y retad a algún familiar. ¡Empezamos! Chicos, aquí tenéis las letras, las letras del juego. Os recuerdo las reglas. Hay que crear palabras con estas letras, pero esto que no lo he dicho antes, no se repite ninguna letra, ¿vale? Eso significa que cuando formes una palabra, no repitas ninguna de las letras que ya has cogido. ¿Entendido? Venga, os dejo un minutito para que penséis palabras y luego os daré pistas para que encontréis algunas de las palabras que yo he encontrado. ¡Gracias! 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 Mirad, chicos, yo he encontrado una palabra que tiene cuatro sílabas. Os voy a dar una pista. Es un objeto que usamos en verano para darnos aire a nosotros mismos. ¿Adivináis cuál? Buscadlo entre las letras. Buscadlo entre las letras. Os voy a dar otra pista de otra palabra que he encontrado. Esta palabra tiene tres sílabas. Y es un medio de transporte que transporta mercancías. ¿La habéis encontrado? ¿Sí? Vamos a por otra palabra. Esta palabra tiene también tres sílabas. Os voy a dar una pista de cuál es. A veces voy por el campo y me pierdo del... ... ... ... ... ... Vamos a ver. Vamos a ver. Os voy a dar una pista. En clase jugamos con esto para meter decenas y unidades. ¿La encontráis? Empieza por A. Vamos con otra palabra. Esta tiene dos sílabas. En mi merienda tengo un sándwich de queso y... Otra palabra. Esta tiene dos sílabas. Lo usamos mucho estos días al llegar a casa, en el baño. Lo usamos mucho estos días. Señora vestida de negro y vive en un convento. Súper fácil esta, ¿eh? Os voy a dar una última pista de otra palabra que he encontrado, ¿vale? Es un lugar al que van nuestros padres a sacar dinero. Esta también es muy fácil, ¿eh, chicos? Venga, vamos a resolver las palabras que os he estado diciendo, ¿vale? La primera palabra que os decía que era un objeto que usamos en verano para darnos aire a nosotros mismos es un abanico, claro. La siguiente palabra que os he estado diciendo, ¿vale? La siguiente palabra que era un medio de transporte que transporta mercancías era un camión. Lo habéis acertado, seguro, ¿verdad? Ah, qué bien. La siguiente palabra que era, a veces voy por el campo y me pierdo del camino. Esto era un poquito más difícil. ¿La habéis acertado? Espero que sí. La pista de otra palabra que os he dicho es, la usamos cuando jugamos a saltar. ¿Qué era? Una comba. Muy bien. Otra palabra. Otra palabra era, la usamos mucho en estos días al llegar a casa en el baño. ¿Qué era? Jabón. Para lavarnos las manos, ¿verdad? Y esta palabra que era muy sencillita, señora vestida de negro y vive en un convento. Pues una monja, claro. Y la última palabra que os he dado una pista es el lugar al que van nuestros padres a sacar dinero. ¿Un banco? Claro que sí. ¿Habéis encontrado alguna palabra más, chicos? Yo buscando y buscando, pues sí, he encontrado alguna más. Con tres sílabas he encontrado bocina, cabina, canija, canoa y con dos sílabas cajón, cojín, manco. Seguro que vosotros habéis encontrado más palabras. Ya me las diréis en la videoconferencia, ¿vale? Pues ya terminamos, chicos. Espero que lo hayáis pasado bien jugando conmigo a este juego de palabras, sílabas y letras. Otro día jugaremos a otro juego, ¿vale? Disfrutad el día, chicos. Os mando un besito muy grande. ¡Mua! 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 ¡Mua!